Lo que parecía ser un simple amistoso para probar variantes y ver el funcionamiento de los equipos, terminó en una batalla campal que se fue de control. En el primer tiempo entre Ferro vs. Colegiales, los futbolistas Gabriel Díaz y Martín Lucero fueron los responsables de provocar una greja entre ambos equipos. Luego de disputar un balón en el aire, los jugadores cayeron al suelo, provocando que el futbolista del equipo local agarre a su rival del cuello y le aplique una llave, al mismo estilo de la WWE. El encuentro se descontroló a tal punto que la policía tuvo que intervenir. Como era de esperarse, ambos futbolistas terminaron expulsados, cerrando así un lamentable episodio que se dio en el fútbol argentino. ¡Gracias!